Con información en directo desde Pueblo Libre, Vanessa Sánchez se encuentra allá. ¿Cómo estás, Vanessa? Adelante, buenas tardes. Estamos llegados al distrito de Pueblo Libre y lo que vamos a mostrarles es el estado en el que ha terminado este vehículo que estaba estacionado frente a un parque y sufrió un ataque. Unos presuntos extorsionadores llegaron hasta este lugar e incendiaron el vehículo. Vamos a hablar con la persona, no vamos a mostrar, obviamente, por motivos de seguridad su rostro, pero vamos a consultarle qué fue lo que pasó exactamente. Buenas tardes. Sí, yo he estado siendo víctima de extorsión por unas personas que quieren hacerme a mí responsable de una deuda de terceros. Yo no tengo deuda con nadie, yo tengo un trabajo de empleada, no soy propietaria de ninguna empresa, no tengo emprendimiento, pero quieren, desde el 15 de febrero estoy recibiendo extorsiones. ¿Qué es lo que dicen estas semanas? Amenazan con matar a mi familia, ¿no? Ayer que prendieron mi vehículo me llegó un mensaje indicando que hoy fue mi vehículo y que me daban un día para pagar la deuda o si no mañana es mi hija. Lo preocupante de esto es que no le dicen el monto de lo que usted tiene que pagar, simplemente quieren que se pague. Yo recibo amenazas de tres números y no me, o sea, es que justamente yo no tengo la deuda con ellos, entonces yo no sé el monto, tampoco me dan el monto, solamente me dicen que yo tengo que pagar y que voy a pagar las consecuencias por la no deuda. ¿Usted ha ido a la policía? ¿La han atendido? ¿Qué le han dicho? Yo fui a la DININCRI justamente porque puse la denuncia el 5 de febrero, me han estado toda la mañana la perdí, no me han atendido, no me han tomado mi declaración porque no había fiscal, no han avanzado con mi denuncia, recién ayer la han puesto donde corresponde, solo me llamaron la atención por no haber puesto la denuncia, primero en la Comisaría de Pueblo Libre, al final salí de la DININCRI sin nada, tuve que venir ya en la tarde a la Comisaría de Pueblo Libre a poner la denuncia, ellos sí trataron de atenderme, pero ya por la hora no tuvieron respuesta de las otras entidades para venir a hacer el peritaje. No hay peritaje hasta el momento, la DININCRI me dijo que a ellos no les correspondía, que yo debía haber hecho primero el trámite en Pueblo Libre, yo indiqué que no porque yo tenía conocimiento que ellos tenían toda la capacidad tecnológica para hacerlo, y más personal inclusive que una comisaría, pero me dijeron que no. ¿Qué le pediría en estos momentos? A la policía que me ayude, porque este caso se tiene que resolver, que vengan a ver el peritaje, están pasando los días, y entendería que para dar con la persona que ha quemado mi vehículo, tendríamos que ver quién ha sido y está expuesto en un parque, y hasta ahorita nadie tiene, todo el mundo lo puede tocar, y nadie está, ¿cómo se llama?, dándole la atención corresponde. También garantías, porque yo estoy con temor de que si ya quemaron mi vehículo, van a afectar a mi familia. Muchísimas gracias por estos detalles, esa es la situación que está viviendo esta madre de familia, teme por la vida de sus hijos, teme por su propia vida, y ya han atentado contra este vehículo que es su propiedad, y hay cámaras de seguridad de la Municipalidad de Pueblo Libre que podrían haber registrado este atentado. Esa es la información que tenemos, regresamos a estudios. Y Manesa, muchas gracias, lamentable, los buenos ciudadanos a merced de la delincuencia.